Recibimos hoy aquí en Camacuá Diario, en el estudio de Radio Camacuá, el compañero Fernando Gambera, el manso secretario general de AEBU. Bienvenido, gracias por estar nuevamente. No, al revés, gracias a ustedes por invitarme como tantas veces, pero siempre es un gusto estar aquí. Un placer, estamos volviendo de la temporada estival, reanudando Camacuá Diario, con luchas sindicales y sociales que no descansan. Este enero ha estado movido. La semana pasada, uno de los temas que queremos charlar contigo es la movilización que hizo el PITZNT en respaldo a las centrales sindicales de Argentina, que se movilizaron también ese mismo día en contra del famoso DNU, el decreto de necesidad y urgencia del gobierno de Milley, que todavía no se votó, pero que está en proceso de, y que desde Uruguay también se lo ve críticamente, aunque no nos, jurisdiccionalmente no nos toque, pero sí nos afecta porque somos un país vecino y porque son realidades que muchas veces se parecen. ¿Qué lectura hacés de esa movilización y de que el PITZNT esté pendiente de ese tema? Bueno, lo primero es celebrar que se haya llevado adelante y de alguna manera que sea la confirmación en la calle y palmaria, de una tradición de solidaridad que el PITZNT y el movimiento sindical uruguayo trae desde el fondo de la historia. Lo otro es que la confirmación de que los fenómenos políticos y los fenómenos de cambio, sobre todo de cambio social en los distintos países, son fenómenos globales. No son fenómenos que se dan encapsulados en tal lado porque alguna circunstancia hizo que en ese lugar se diera. Por más que todos vamos a reconocer que el presidente Milley, recientemente electo en Argentina, tiene un estilo muy particular y capaz que rompe un poco el molde, el esquema, sin faltar el respeto porque en definitiva lo votó la gente y lo votó el pueblo argentino. Pero es verdad que puede aparecer como diferente. Sin embargo, el proceso político no es un proceso aislado y no es un proceso que no se esté generando a nivel global, no solo en el continente americano. Dicho sea el paso, nosotros en Uruguay, en definitiva, hemos sido un poco un experimento adelantado de cosas que ahora Milley y Bullrich, la ministra de Seguridad, que sería la ministra del Interior, como la llamamos nosotros, están llevando adelante acá en Uruguay, ni bien arrancó este gobierno que está terminando, una ley omnibus, igual que la que quieren promover allá, con muchísimos artículos que van en una diversidad de temas que son inabacables, pero que van, entre otras cosas, desde los alquileres y de determinados subsidios a también reglamentar la expresión pública, la expresión popular, las manifestaciones y reglamentar los derechos que los ciudadanos tienen a la hora de manifestarse a favor o en contra de algo. Y incluso, después de este experimento uruguayo, en Argentina se va un poco más allá, porque se pretende reglamentar qué cantan los que cantan, qué representan los que actúan, en teatro, en las diversas expresiones artísticas. Entonces, cuidado, ya empezamos a andar en filos o en las cornizas, en la cornizas de lo que son las bases fundamentales de un régimen que se precie de democrático. Y encima, un gobierno que tiene comunicación oficial, o sea, decretos y comunicados oficiales del Ministerio de Seguridad, que terminan con una frase que dice el que las hace las paga. Y eso es tono de amenaza en cualquier parte del mundo. Entonces, visto así, era natural que el movimiento sindical uruguayo tuviera una primera incursión y una primera reacción de solidaridad, junto además con todo el movimiento sindical del mundo, porque esto que hicimos en Uruguay se repitió más o menos con las mismas características frente a las embajadas o consulados argentinos, en todo el continente americano, incluido Estados Unidos, en varios puntos, varias ciudades de Europa, por lo menos, que yo me acuerdo de memoria, en cinco o seis países, España, Francia, Italia, Alemania y Bélgica, incluso en algunos lugares de Asia. Y el leitmotiv que tuvo es, bueno, poner cierta alerta de que hay recetas de derecha y de extrema derecha aplicadas en el mundo que van, de alguna manera, ganando masa crítica y hacen que, en busca de determinadas, quien sabe qué, certezas, la gente termina votando. Y bueno, este es un debate abierto que queremos mantener, una solidaridad que queremos sostener y, por tanto, esta del otro día, del 24 de enero, fue la primera de las movilizaciones y de las reacciones que tenemos en favor de la lucha de los argentinos. Bueno, ellos dirán cómo se va a seguir pautando y cómo nosotros seguiremos acompañando. Una pata fuerte de esa ley Omnibus, que también la tuvo la nuestra, la LUC, es el empuje privatizador, el tender todo a la privatización de empresas públicas, de servicios. A nosotros, vos también lo comentabas, en esa movilización nos toca de cerca porque el Banco República tiene una situación similar, el Banco Nación da ganancias millonarias y, sin embargo, tiene cada vez menos personal, no se repone en la vacantes, el servicio se lo va deteriorando, generando un relato de lo público funciona mal, cuando en realidad los trabajadores generan ganancias muy buenas para el país. ¿Son situaciones análogas? Sí, hace poco, en esos días, vimos parte, por lo menos, de los discursos de Endavos en esa ronda de países poderosos y de empresarios poderosos, de cadenas de valor, del discurso hecho por el presidente Milley, y poco menos que a los actores privados y a los empresarios privados los pone en una calidad de héroes. Bueno, de hecho, la acumulación escandalosa de riqueza que tiene el mundo, donde de los 7.000 millones de habitantes que hay en el mundo, apenas un 1% tienen casi el 70% de la riqueza del mundo, es por estas cadenas de valor que cada vez acumulan a cifras escandalosas que haya gente que tenga ideas locas, de financiarse su viaje a otro planeta o cosas por el estilo, por sí ante sí, porque lo quiere hacer. Y mientras tanto, el hambre sigue atravesando el mundo. Entonces, él, en definitiva, en su estilo, lo que hace es una representación histriónica casi, de algo que fue también el eje conductor, el hilo conductor de toda la LUC en el Uruguay y de esta política que quiere desarrollar el gobierno de Argentina también. Ese hilo conductor, que en el caso de Milley es mucho más histriónico y hace mucho más alaraca, pero acá puede ser que se llama a la uruguaya, pero el hilo conductor es el mismo, es desregular todo lo que tendría que estar regulado porque es estratégico para la sociedad. Esto es la energía, la generación de ganancias o de economía que puedan ser transferidos a políticas públicas, esto es hasta, si se quiere, la lucha contra el tabaquismo, que acá también se liberó un poco para, y ni hablar, reglamentar el tráfico del dinero y la ruta del dinero para combatir el narcotráfico que parece ser una de las peores cosas que nos vienen pasando. También eso en la LUC se fue aflojando. Entonces, desregulan todo lo que debería estar regulado porque es de especial interés estratégico para la sociedad que eso esté regulado y a la misma vez regulan más y constriñen más y ponen más reglamentación que impide y que prohíbe a lo que debería ser libertad plena. La libertad de expresión, la libertad de movilización, la libertad de sindicalización, la libertad de huelga, todo eso que debería estar mucho menos regulado y siendo mucho más liberal, bueno, no, eso se reglamenta más. Resultado, si vos podés pagar tu libertad responsable en ese marco, bien, te va a ir más o menos bien en la feria. Si vos no podés, te va a ir mal porque no vas a poder ejercer ninguna libertad responsable porque no tenés con qué y no tenés capacidad de inserción en ese nuevo esquema de funcionamiento de la sociedad y en ese nuevo esquema de resolución de conflictos en la sociedad. Y si encima tenés una ministra del interior que lo que hace es amenazar peor, y bueno, esto, yo creo que cualquiera de los uruguayos que nos escucha puede empezar a comparar y decir, pero resulta que con menos ruido, capaz que acá hemos tenido que ir dando las mismas peleas en contra de las mismas cosas. Llevándonos al sistema financiero. Ahí, justamente, primero dijeron que iban a eliminar el Banco Central. Parece que eso ya les pareció que era un poco arriesgado y bueno. Pero entonces, ¿qué hacen? Parecen querer vender a vil precio y por sí y ante sí un gobierno y un poder ejecutivo ni más ni menos que el tesoro de las abuelas. El Banco de la Nación Argentina es nuestro Banco República con el paquete accionario de todos los argentinos. Y en el caso de Uruguay, el paquete accionario de los 3 millones de uruguayos. Y para después, ¿quién sabe invertir en qué? O de qué manera. Y en favor de quién, ¿no? Entonces, hoy escuchaba ya algunos escuchaban radio ya algunos audios que se han filtrado o que salieron al público, ¿no? Sobre lo que es todo el juicio que prosigue de Casa de Galicia y resulta que hay alguien reconociendo que hubo presión del Poder Ejecutivo para que modificara algunos informes, ¿no? Y resulta que, bueno, que a todos nos resulta algo evidente que alguna vinculación había entre el gobierno y el que termina teniendo a favor todo ese resultado que es el ciclo católico. Bueno, imaginemos lo que sería la venta de un banco, el banco de los 3 millones de uruguayos, ¿no? Bueno, imaginemos lo que sería el banco de la nación argentina, un país que es un granero mundial y que tiene las 4 estaciones en su territorio, ¿no? Como si no lo hubieran vivido, o sea, porque de alguna manera en la época del Mene mismo faltó que que vendieran la Casa Rosada, ¿no? Entonces, a nosotros nos preocupa, creo que tenemos que estar junto con los compañeros argentinos, pero lo que decíamos el otro día, si identificamos cosas parecidas acá, 60 años de uso casi incondicional en un en un en un contrato a una a una multinacional belga el puerto más importante que tenemos, el puerto de Montevideo, no es una privatización, bueno, este, entonces, creo que tenemos que empezar a identificar esas cosas y decir, bueno, está bien, la solidaridad primero que nada, pero al mismo tiempo esto es una lucha global y como tal tenemos que empezar a pensar que sean luchas globales, es más, en ese sentido deberíamos tener dentro de nuestras posibilidades, dentro de, cuando digo así, dentro de nuestra posibilidad humilde de financiera que tiene el movimiento sindical y los movimientos sociales en Uruguay tratar de tener cierta presencia en lo que va a ser la jornada continental latinoamericana en defensa de la democracia y que se va a hacer en Fodiguazú porque de última lo que se sigue estando en juego es el sistema democrático, la democracia, las instituciones y la libertad este acá hubo gente que dijo que iba a movilizarse en favor de los libertarios argentinos y hay algunos ahora que se autoproclaman aquí en Uruguay libertarios y yo creo que los libertarios eran los que vienen del fondo de la historia del movimiento sindical y nuestros viejos queridos anarcos si lo hubieran querido hacer en Argentina no podían porque tenían prohibido manifestar entonces me parece que bueno vamos a tener que dar esa pelea y aprovechar a poner al movimiento sindical en el medio de las campañas electorales que vienen este año en Uruguay y aprovechar a generar estos debates abiertos obligando a que los candidatos tomen posición por privatizar empresas públicas o por fortalecerlas mejorar sus formas de trabajo su forma de gestión calificar su personal calificar sus direcciones y demás y que todo ese beneficio y esa ganancia que den las empresas públicas se conviertan en políticas públicas que atiendan la pobreza infantil atiendan el retiro a la edad de retirarse y a la tercera edad que atienda a los más vulnerables y revertir todo lo que ha pasado en los últimos tiempos de políticas que solo han puesto la mira en que los que tenían más tengan hoy más todavía y te voy a preguntar una última cosa Manso que es esto que acabas de decir que es atado a lo que viene en este 2024 para el PINCHNT para el EUP para todo el sindical bueno una es esa que es posicionarse marcar postura no solo para decirle a este gobierno lo que piensa el PINCHNT sino para el gobierno que venga sea cual sea discutir con él y con los candidatos a que sean ese y bueno alguno más no sé si el PINCHNT tiene trazado un plan o ideas de cada sindicato que luego se pondrán en común o cuál es el plan para este año esto va a empezar el martes mañana este debate y fundamentalmente en la mesa representativa el 7 yo creo que claramente el movimiento sindical algo va a tener que estudiar sobre la situación la situación de violencia en la sociedad como se le quiera llamar la situación que la gente vive diariamente que sé que le preocupa probablemente en eso nosotros desde aquí tengamos que volver a hacer algún tipo de aporte de lo que de cómo debe el Uruguay ir tomando o retomando un camino de control de la ruta del dinero y del lavado para mí eso me parece que es un aporte importante que deberíamos hacer desde aquí desde los trabajadores del sistema financiero sin duda porque hacia la esencia de un movimiento sindical uno de los centros de debate que tiene que colocar el PICNT para la campaña y para el gobierno que entra es que en el que le fue mejor en el mejor de los casos empata y tiene el mismo nivel de ingreso que en el 2019 por tanto pasó 5 años perdiendo bueno esto de alguna manera se tiene que recuperar y ese es un debate que hay que dar de cómo se puede recuperar claro alguien te va a decir y en eso también creo que tenemos mucho para poner en el debate alguien te va a decir bueno pero si si no hay niveles de inversión o si no hay una dinamización de la producción y de la productividad y demás es muy difícil que se pueda recuperar y además tener o mantener puestos de empleo e incluso generar más bueno está bien pero para eso hay que discutir un nuevo un nuevo paradigma de una matriz productiva en el Uruguay que tenga que ver con la excelencia que tenga que ver con la investigación con la inversión en la investigación pero sobre todo que tenga que ver con pensar que somos un pedacito de un continente integrado en este cono sur que debería mejorar su nivel de integración y su capacidad de complementación con los países que componen el bloque al que pertenecemos el otro día lo escuché a Rada decir que que uno va a cualquier otra parte del mundo identifican Argentina y más o menos lo identifican como la parte de atrás del mundo para no usar la mala palabra y a nosotros nos identifican como la parte que está atrás de la parte de atrás no está bueno vivir atrás de la parte de atrás entonces ¿cómo se hace? y se hace por lo menos poniéndose en la misma línea diciendo vos nosotros tenemos determinados valores de estabilidad económica de estabilidad laboral de estabilidad jurídica demás todo lo que hemos escuchado así 700.000 veces que tiene Uruguay bueno pero creo que tenemos una capacidad además de complementarnos y de tener una materia en materia productiva una matriz que tenga que ver con lo que se produce en la región y trabajar en ese sentido y investigar y generar debates con conocimiento científico con materia materia gris y con masa crítica que permita que se discuta así y no que se discuta si si es mejor ir y estar integrado según la familia ideológica con la que estemos hablando y demás que creo que nos ha hecho mucho mal Manso muchas gracias por este rato seguiremos conversando a la brevedad seguramente un gustazo como siempre así que quedo a la orden para cuando ustedes digan un abrazo grande